Bubsi, sin duda es una de las mascotas muertas que más recuerda a la gente, pero la mayoría de esta lo recuerdan con mucho rencor y agradecen que haya desaparecido. En la época de la Super Nintendo, uno de los géneros que más abundaba en esta consola eran los plataformeros en dos dimensiones, principalmente los de aventura, y existen muchos juegos que hasta el día de hoy son recordados por sus fans, no solo por sus gráficas y valor de entretenimiento, sino también por su rejugabilidad, ya que hasta el día de hoy se siguen jugando al punto de competir con títulos actuales. En aquella época, la Super Nintendo tenía el respaldo de numerosas compañías, las cuales aportaban varios juegos cada año, incluso muchas de estas compañías hasta el día de hoy se mantienen, otras desaparecieron o terminaron siendo compradas por otras compañías junto con sus IPs. Debido a la gran cantidad de compañías, muchas de estas querían aportar sus propias ideas creando IPs nuevas con el fin de alcanzar la fama como otros ya lo habían logrado, y como lo dije antes, uno de los géneros más rentables en aquel entonces eran los plataformeros. Es aquí donde vimos nacer muchas mascotas de videojuegos, las cuales tenían diseños que buscaban atraer al público, incluso algunas llegando a tener series propias con el fin de promocionarse. Lamentablemente, no todas lograron la fama de IPs clásicas como Mario, Donkey Kong, Link o Kirby en cuanto a juegos de aventura, y muchas de ellas, por más que sus juegos puedan considerarse entretenidos o que vale la pena jugarlo, fueron quedando lentamente en el olvido, siendo incapaces de sobrevivir a las siguientes generaciones. En la época en la que la Super Nintendo seguía siendo popular aquí en Uruguay, digamos más o menos por el 2003, yo recién estaba empezando mi colección, y tuve la suerte de jugar grandes títulos de aventura como Mario World y la trilogía de Donkey Kong. Y una de las cosas que más me gustaba de estos juegos, era justamente la verdadera sensación de aventura, ya que viajabas por distintos escenarios, con paisajes que te hacían admirarlos, e incluso a veces te detenías para contemplarlos. Fue a partir de ahí donde empecé a buscar juegos de aventura que lograran fascinarme por ser entretenidos, y que lograran que me perdiera contemplando sus escenarios. Y fue ahí donde me topé con Boopsy. Nunca había oído hablar de este juego, pero no sé por qué me llamaba la atención. Quizás sea porque era un juego con un personaje creado para los videojuegos, como lo fueron Mario y Sonic. Lo compré y decidí jugarlo. Se trataba de un juego de plataformas donde controlas a Boopsy, obviamente. Un gato, el cual tenía una remera blanca con un signo de exclamación. Nada muy complejo. El juego se veía bien, los paisajes eran muy coloridos, pero lo notaba raro de controlar. Como que Boopsy se movía lento e iba agarrando velocidad a medida que tomaba carrera, y se volvía más vulnerable cuanto más rápido era, porque todo te hacía daño. Te podías reventar contra cualquier cosa. Habiendo jugado Mario y Donkey Kong, me di cuenta rápidamente que a los enemigos había que saltarles encima para matarlos. Y luego descubrí que Boopsy podía planear, lo cual me resultó muy divertido. Además, que a lo que cada escenario tenía varios caminos, como que básicamente cada vez que lo jugaba era como un escenario diferente. Si nos ponemos a comparar de una manera muy subjetiva, se podría decir que es un juego con escenarios al estilo de un Super Mario, pero con un gameplay al estilo de Sonic. Un extraño híbrido, el cual por ese motivo, fue repudiado por muchos. El juego consiste en 15 escenarios divididos cada 3 escenarios por diferentes temáticas. Tanto por el diseño de los escenarios, como por su gameplay problemático, este juego representa un nivel de dificultad considerable, incluso llegando a lo frustrante, por lo fácil en lo que te puedes morir en cada una de sus escenas. Boopsy fue una mascota a la cual cada nueva entrega representaba una palada más de tierra para su tumba, sin mencionar que incluso tuvo una serie animada, la cual no sobrevivió a su propio piloto. En todos los sentidos, Boopsy fue un fracaso, pero si omitimos sus posteriores secuelas y hacemos de cuenta que su irritante piloto nunca existió, estamos frente a un juego de aventura que representa varias horas de diversión para quien le tenga la paciencia necesaria. Gráficamente, el juego es muy bonito, destacando principalmente los niveles del parque de diversiones, donde los colores fluyen y el ambiente es sumamente entretenido. Diría que tuve la misma sensación a cuando jugué los niveles del parque de diversiones en el Donkey Kong Country 2. El juego es dinámico, ya que necesitas moverte para avanzar, atacar, esquivar, pero incluso ofreciendo el reto de medir muy bien tus jugadas, ya que el daño siempre está presente. Las animaciones de Boopsy son bastante graciosas, y la carencia de comentarios irritantes, como los que aparecieron en posteriores secuelas, te permiten tomarle cariño a este juego. Creo que de toda la saga, el primer juego es el más digno de considerarse un juego de aventura para la Super Nintendo que vale la pena probar. Créanme, es muy divertido, y si quieren pasar un buen rato con un juego que ofrece un gran reto, Boopsy es una opción disponible. Esto es todo. Este juego, yo en particular le tengo un gran cariño, y forma parte de mi colección, lo que sus secuelas representaron para mi un sufrimiento muy grande, y pronto sabrán por qué. Soy Duzman, y les digo... ¡Corran!